Aron Díaz Y quiero más Y hace tres días que no regresas ¿Dónde estás? Quiero mi dosis de certeza No puedo más, no Yo necesito tu presencia Tú tienes la culpa de lo que me pasa Tú tienes la culpa de cruzar esta desgracia Por esas caderas, por esa mirada Por esa sonrisa que mi mente nunca acaba Tu cuerpo de diosa, tu sabor a miel Yo sé que yo siento fuego dentro de la piel Tú tienes la culpa de que no esté bien Sé que lo disfrutas, pero ten cuidado Porque estás a punto de perder Entíndelo Deja tus áreas de princesa Escúchalo Primera y última advertencia Asúmelo Me pierdes con tu indiferencia Compréndelo Y no regresas, no me encuentras Tú tienes la culpa de lo que me pasa Tú tienes la culpa de alcanzar esta desgracia Por esas caderas, por esa mirada Por esa sonrisa que mi mente nunca acaba Tu cuerpo de diosa, tu sabor a miel Yo sé que yo siento fuego dentro de la piel Tú tienes la culpa de que no esté bien Sé que lo disfrutas, pero ten cuidado Porque estás a punto de perder Tú tienes la culpa de lo que me pasa Tú tienes la culpa de alcanzar esta desgracia Por esas caderas, por esa mirada Por esa sonrisa que mi mente nunca acaba Tu cuerpo de diosa, tu sabor a miel Yo sé que yo siento fuego dentro de la piel Tú tienes la culpa de que no esté bien Sé que lo disfrutas, pero ten cuidado Porque estás a punto de perder A punto de perder A punto de perder Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches a todos Y a todas, obviamente Es un placer para mí estar aquí Yo estuve en Peñasco haciendo una novela hace muchos años Tengo muy bonitos recuerdos Si a mí me preguntan dos características De la gente de Sonora Yo diría que son gente calurosa Gente buena, gente bonita Y las mujeres están hermosas Mucha suerte a todas las concursantes Y ahora Me voy a despedir con otra canción Que Me invitaron a hacer una novela hace meses atrás Alguno de ustedes Probablemente la vio Se llama Teresa Se llamó Teresa Cuando me invitaron A participar Me dieron los primeros diez capítulos aproximadamente Y leyéndolos Me di cuenta que no nada más quería hacer la novela Y este personaje Sino que Se me ocurrió Componer una canción De lo que Mariano Le gustaría decirle a Teresa Se llama Teresa la canción Para ustedes Ella se llama Teresa La más bonita del barro La que pudo andar volando Ahora lleno de palabra Ella me encuentra afortunado Porque mi edad se ha pasado Porque estoy siguiendo el rumbo De un camino que me he dado Así es Teresa La que me deja Ay mi Teresa ¿Por qué me dejas? Teresa Mi espina bolsa Mi dolor de cabeza Mi debilidad ¿Por qué no regresas? Teresa Teresa Mi azúcar y sal Mi muerte Y mi fortaleza Mi fatalidad Mi corazón Siempre reza Que regresa Que regresa Que regresa Ella me llevó hasta el cielo Pero me dejó abajo Con los brazos extinguidos Como cual crucificado Ella ya no va a la iglesia Por sus treinta mil pecados Y cuando perderá Su corazón Su corazón Su corazón Su corazón ¿Qué me dejas? Ay, mi Teresa ¿Qué me dejas? Mi Teresa, mi espina no sal Mi dolor de cabeza, mi herida Dime que no regresas ¿Qué me dejas? Teresa, mi azúcar no sal Mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad Y con esto siempre rezar ¿Qué me dejas? ¿Qué me dejas? La espina no sal Mi dolor de cabeza Dime que no regresas ¿Qué me dejas? ¿Qué me dejas? Mi cabeza, mi fuerza Mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad Mi corazón siempre rezar ¿Qué me dejas? 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 ¿Qué me dejas que rezar? ¡Gracias!